gente una vez más con ustedes quiero compartir con ustedes cómo debemos trazar en un mesón y un mesón de ovalín no es igual que lavadero lavadero o fregadero como le llamamos nosotros siempre va en la pared colgada pero éste es van en un mesón vamos a sacar puntos dentro de este para trazar ovalín vamos a sacar punto centro de este lavadero fregadero como se dice lo vamos a sacar al nivel y así como se ve tan bien lo vamos a marcar desde arriba hasta abajo y hasta le hemos marcado ya una vez que esté marcado todo debe quedar terminado de ovalín en este caso no vamos a hacer piso terminado hacia arriba terminado terminado es 82 de altura de piso terminado 82 82 así como vemos vamos a sacar a 82 no así como vemos lo vamos a pasar igual ya tiene 82 pongamos así ya está ese es ovalín así como se ve el trazo porque hemos hecho así como hemos hecho el trazo ya es ovalín y luego vamos a cortar ahí se va a notar ahorita no se nota nada bien no y todo esta toda esta mesa ese es el punto lo que es de ovalín que va a ir de esa parte ahora luego de eso lo vamos a armar otro lo que es trazo en esta parte vamos para una como se dice un soporte un soporte concreto armado y toda esta mesa va a ir armada hasta el fondo bueno amigo una vez que hemos trazado todo así lo hemos hecho corte así como vemos el corte y toda esta parte va de lo balín y luego no lo vamos a encontrar esta mesa porque hay una mesa donde va a 50 centímetros de acá de esta parte luego de esa parte va de lo que es de muebles toda la mueblería las toalleras jaboneras todas cosas no esa parte entonces de esta parte que el trazo lo más principal es ovalín no así como estaba viendo en este momento lo hemos hecho corte y así quedó así como se puede observar hay que colocarla presentando este molde este también que hemos hecho un soporte es así como se ve tiene tres centímetros también igual que del misón de la cocina todo lo que es mesón igual no de esta mesa y luego lo vamos a cuadras ahora simplemente ya lo hemos presentado ahorita ya está puesto está movido así como se ve cómo se puede observar se mueve nada más pero está empotrado adentro está un centímetro y encontrado ahora luego lo vamos a escuadrar de esta manera así siempre debe estar escuadra porque al colocar cerámico parte acá arriba con luego se sea porcelana o cerámico de esta así como se ve no no va a dar si no va a salir una punta así no entonces pues por eso es necesariamente que tiene que estar escuadra este este soporte así como se ve tiene que estar bien una escuadra soporte tiene que estar en escuadra porque si no si nuestra escuadra va a salir así no igual una vez que esté escuadrado todo ya al nivel de aplomo solo hay que llenar nada concreto así contarlo y hasta ya está lleno ya así como se puede observar ya lo hemos llenado ya todo ya así quedó todo así como se ve solo hay que sacar la altura su nivel de parte de arriba y plomada listo y podemos hacer con nivel de mano con con plomada o con láser es igual bueno amigos una vez que hemos hecho trazo y corte y después que hemos colocado también este lo que es no soporte de esta mesón ya hemos dejado así como se puede observar hemos hecho también atrás o en esa parte en esa en esa bolsa tiene una sola tiene 50 centímetros tiene de ancho de este vale va a tener porque tiene que ver para poder lavarse la mano como se dice un espacio no así lo hemos hecho otra cosa así como se puede observar y luego lo estamos trazando aquí en esta parte y este de acá lo vamos a trazar así ya está ahora de este de acá lo vamos a sacar 25 del punto centro sacamos sacamos a 25 a 25 porque abalín tiene 50 lo vamos a sacar a 25 acá igual 25 igual 25 una vez que esté ya marcado y lo vamos a trazar a ver cómo nos va a quedar ahí vemos y ya está ya tenemos ya los tres lados el ángulo el trazo ya tenemos así como se ve ahora hemos hecho un molde nos hemos hecho un molde justo exacto de este ovalín así como se puede observar exacto como se ve ahora hemos hecho un acá acá tenemos un punto hemos hecho escuadra bien punteado todo ya se puede fijar está con lápiz ahora nos tiene que dar a este punto que está acá a estos puntos 6 puntos de los cuatro lados y ahí lo vamos a trazar va a quedar en el centro del lavadero exacto va a quedar o sea no va a fallar nada prácticamente no va a quedar nada ahí va justo ahora acá también y estos son puntos principales tiene que no tiene que fallar nada ahí va ahí va que queda lo vamos a marcar estamos haciendo estos trazos de ovalín de esa manera tenemos que encofrar número 16 para igual no solamente estamos amarrados ya quedó amarrado de así como se puede observar así ya lo hemos amarrado ahora esta parte esta parte también como se puede observar como lo hemos trazado y así conforme como lo hemos trazado de ovalín y hemos tenido que colocar una cinta de triple y para dar forma así como viene y forma parece huevo no así así como se puede ver y esta parte también y asegurarla porque esta parte porque siempre se pone más acero porque es más más angosta y corte y por eso doble doble acero de al fondo igual para que tenga soporte y concreto armado porque este concreto fuerte y 2 10 y así quedó no lo que hemos amarrado y hemos hecho no hace momento lo hemos trazado lo hemos hecho este no soporte de esta de este mesón de este no sé preparar y el concreto y comer todos los días y vaciarla de esa manera y i i i i i i i ya así va quedando así como se ve este balín lo que tenemos que hacer es solamente sacar volver a chequear desde este nivel que está acá y volver a verificar todo de nuevo el ciclo y regla con regla a lo que mande de este 5 que está de metal y eso y luego recién ya dejarla bien bien acabado y para allá luego colocar lo que es porcelana así como lo hemos vaciado ya todo terminado así así quedó así como se puede ver todo ya está vaciado sólo para colocar cerámico nada más o porcelana así que se puede ver espero les ha gustado este vídeo que estoy haciendo para cada uno de ustedes especialmente son para los principiantes que no que quieren aprender